Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo Miami, I'm 305, Alexana, aquí para servirle Miami, Jaya Lía, Torao, Kendo, Las Agüesera, Miami Beach, Alexana Tickets, DUI, Caso Criminal, Alexana, Miami, llámame a mí 6.50 minutos, la mezcla a fuego con DJ Extreme por turno 24, 9, número 1 para Hits de hoy Buenos días, tenemos un 30% de posibilidades de lluvia en el día de hoy Y estamos celebrando de que Miami pasa ahora la final de la Conferencia del Este Ganaron ayer a los Milwaukee Bucks Big Night Extreme for the Heat last night Oye, eliminaron el mejor equipo de la NBA, diciéndole, oye, ustedes son los mejores Ok, bye, go home, go home, go home La primera vez a la, o sea, a los finales de la Conferencia del Este Desde el 2014, sin LeBron, sin Dwayne Wade, sin Chris Bosh I'm talking about Jimmy Butler and company, let's get it, let's go Heat Let's go Heat So, this means that they play who and when Todavía no se sabe Está entre los Boston Celtics y los Toronto Raptors Que todavía están en su serie Pero, I mean, it could be either Ah, man, I think it's going to be Boston I think it's going to be Miami-Boston Let's see what happens there Pongan dinero, que se vea, dinero en la mesa Sí, no suena que él está como, no está confiado No, o sea, porque Toronto, Toronto es un muy buen equipo O sea, pero, pero yo creo que Boston va a eliminar a Toronto All right, let's see what happens there Felicidades a nuestro Miami Heat Tienen ahora a una A una Nica Sí, a una mujer Sí Sofía Lacayo Qué merda chuspería Espérense Y los nicaragüenses están pidiendo a los comisionados de Sweetwater Que propongan ahora a alguien de la comunidad nicaragüense Para ocupar Este puesto que deja vacante Sofía Lacayo Sofía Lacayo se va No, Sofía, bueno, se fue porque supuestamente Échale Ella, y la vamos a echar para adelante y no debo Ella tenía ese puesto Pero no vivía en la residencia Bueno, supuestamente en la ciudad de Sweetwater Y ahora hay todo un escándalo ahí Porque le dicen que ella mintió Cuando fue a calificar Y tú, para ejemplo Es una dirección donde ella no vivía Muchas de estas municipalidades Para tú correr para un puesto político Como alcalde o concejal Así como ella Tienes que vivir dentro de la ciudad Y hay documentos Tienes que aprobar Un bill de la Florida Power and Light Y 20 mil cosas Y firman un afidevit Diciendo que tú vives ahí Aparentemente ella no vive ahí Por eso la sacaron de ahí Entonces quieren ahora Débora Centeno Otra nicaragüense Si no me equivoco, ¿verdad Gina? Pero que lleva 27 años Viviendo ahí en Sweetwater Solo Nika quieren A Otra Nika Sentada en esa silla Y el jefe de campaña Es Julio Producer Bueno, llámeme Llámeme Eso rápido lo logramos, señora Tú tienes que apoyar Los tuyos Tienes que apoyar a Débora Julio, ¿qué pasa? Son las 6 con 53 minutos Buenos días No, no, no No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos Otro Loca, loca, loca Yo Miami I'm 305 Alex Hanna Aquí para recibirle Miami Jaya Lía Doral Kendo Las Agüesera Miami Beach Alex Hanna Tickets DUI Caso criminal Alex Hanna Miami Llámeme a mí 7 con 48 minutos Buenos días 30% de las posibilidades De lluvia Felicidades a nuestro Miami Heat Estamos celebrando Que los Heat Superaron a los Milwaukee Bucks 103 a 94 En el juego número 5 De su serie de semifinales Del este Out Extreme ¿Qué piensas? ¿Vean Boston? Creo que va a ser Boston Creo que va a ser Boston Celtics Toronto Tienen una defensa Muy buena y todo Pero yo creo que Boston Va a eliminar A los Toronto Raptors Para entonces enfrentarse Contra el Miami Heat Y lo que sí se está Se está viendo difícil También es El oeste Creo que va a ser LA Clippers Versus LA Lakers Que sé que el Staples Center Se tiene que estar Dando de entre el piso Porque si esto Fuese en la arena Para ellos A nivel de dinero Que esos dos equipos Que juegan en el mismo arena O sea imagínate Siete juegos You know Garantizados Pero yeah No va a ser El gobernador Anuncia que va a comenzar El pago de 300 dólares De ayuda federal Por el desempleo Gina Hay mucha gente Que está en un apretón Y esto va a ayudar A muchas personas Escuchen Porque este programa Ok Brinda beneficios adicionales Para las personas Que son elegibles Para la asistencia De reempleo Durante las semanas De desempleo Que terminaron Ya el primero de agosto Se acuerdan Que el primero de agosto Fue el último día De recibir Cierta ayuda Del gobierno Ahora sí Este dinero extra Se va a dar A las personas Que certifiquen Que están desempleadas Y parcialmente Desempleadas Debido a interrupciones Por el COVID-19 Así que hay ciertas Digo ciertos Temas que tienen que cubrir Pero 300 dólares Son muy buenos ¿Verdad? Mucha gente necesitada De ese dinerito De lugares que todavía No han reabierto Y ellos están sin trabajo Definitivamente Si vives en Dade County Ayer te sonó tu teléfono Con una alerta De Amber Y se trata De una niña De 10 años Que está desaparecida En la ciudad de Miami Desde este fin de semana Randy Canyon Sí Fue vista por última vez Alrededor de las 11 de la noche El sábado Gina Imagínate Tiene 10 años Y es un gran riesgo Que a las 11 de la noche Haya estado caminando Sola por la calle Mide 5 pies 3 pulgadas Pesa alrededor De 140 libras Y la alerta Amber dijo Que podría estar En una camioneta blanca Con un hombre No identificado Así que Si usted tiene Alguna información O vio algo Llame al 305-603-6300 Si vas a mi Instagram Stories Ahí está la foto De ella Con toda la información Y a ver si la has visto Y te puedes comunicar Como dice Gina Directamente con el departamento De policía De la ciudad de Miami 7.57 con 50 minutos Cuando suena Daddy Yankee Que la que hay mi gente Les habla Ziggy Dad Daddy Yankee Y estoy con el número uno Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos ¿Hola? ¿Te clavaron un ticket? No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí 8 con 51 minutos, la mezcla a fuego con DJ Extreme por Tuno 24, 9, número 1 para Hits de hoy. Good morning, happy Wednesday, 30% de las posibilidades de lluvia. Y, viste Gina, en Wyoming, anoche cayó 4.6 pulgadas de nieve en Wyoming. Estamos en septiembre. En esta temporada, eso es parte del calentamiento global y de todas las locuras que están pasando, porque no le estamos dando la importancia, yo creo, ¿no?, a esto de la contaminación. El presidente Trump dice que eso no es importante. No, de verdad, tomen en cuenta eso, porque no es tanto por nosotros. O sea, mira, aparte de los incendios en California, aparte de las altas temperaturas, el cambio climático que estamos sufriendo en 10, 20 años va a ser peor. Y usted y yo, a lo mejor ya estemos en otro lugar, pero nuestros hijos, nuestros nietos van a estar sufriendo de todo esto. Más huracanes, más cambios. Ponga a pensarse en eso cuando vote, ¿no? Bueno, sí, 3 de noviembre. Recuerda que tenemos, tienes tiempo todavía para inscribirte. 55 días quedan para las elecciones presidenciales. Tienes 30 días antes de las elecciones para poderte inscribir en el estado de la Florida. Vote.gov, vote.gov. Y también es importante para aquellos que no han llenado el censo este año. Da mucha pena, porque Miami ha llenado solamente el 51%. Solo el 51% de los hogares de Miami han llenado el censo. Así que para toda esa gente que constantemente aquí en Miami levantan la voz y que se están quejando y que no le gustan la gente que nos están gobernando y que no estamos recibiendo suficientes fondos. Todo esto tiene que ver. Porque si no... No, no, Enrique, un ejemplo perfecto es que cuando la ayuda es que están andando para pagar la renta. Eso es basado en la cantidad de gente que está aquí, que es lo que el estado dice. Mira, toma este dinero para ayudar a la gente. Pero si la gente no dice, hey, vivimos aquí, entonces no se sabe la cantidad de gente que vive en la ciudad. Exactamente. Y cuánta gente nos representan en Tallahassee, estatalmente, en el Senado también. Todo eso determina, tiene que ver con la población, nuestras escuelas, nuestras carreteras, la infraestructura, cuando arreglan las carreteras, de dónde viene ese dinero. Pero todo tiene que ver, it's all linked. El alcalde Francis Suárez pidió a todos los residentes de Miami tomar algunos minutos para llenar el censo 2020. Es muy fácil hacerlo, se puede hacer online también sin ningún tipo de problema, Gina. Es hasta el 30 de septiembre. El alcalde, como bien dices, dice, necesitamos llegar al 100%, cumplir con esta obligación como ciudadanos. No tenga miedo si usted no está legalmente en este país. Porque en realidad lo llené yo hace unas cuantas semanas, no es que yo no esté legalmente, sino me di cuenta y puse atención a que no piden nada, ni le preguntan a usted nada referente a su estatus inmigratorio en este país. Así que, por favor, no tenga miedo. Mire, hace 10 años nos contaron, éramos 328 millones de habitantes en Estados Unidos. La gente está cambiando de estados. Lo que estábamos hablando hace rato de Nueva York, vienen para acá, cada vez somos más o menos. ¿Cuántos hombres nos tocan a cada mujer? Eso se sabe en el censo. Si no has llenado el censo, visita 2020, census.gov 2020, 2020, todos juntos, 2020, census.gov. Tienes la información en español. Buenos días. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. ¿Deseas? Y yo me emborraché y de ti me olvidé. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. ¿Deseas?